Primero, como puedo decir, es la admiración que me genera toda su cinematografía. Y segundo, esa relación tan cercana que tenía con mi papá, Salvador Samaritano, de compartir momentos, espacios y obviamente gustos cinematográficos. Salvador decía que Fabio no era uno de los mejores directores de cine argentino, era el mejor. Leonardo Fabio ha sido un gran artista, un gran cantante, un gran ser humano. Aparte de ser un ídolo popular, un gran idealista, una gran persona. Y da pena que tanta genialidad, tanta genialidad, esté encerrada nada más que en una cajita de madera. Por eso tenía que venir a decirle el último adiós, como dice la gente grande, pero es así. Leonardo Fabio representa mucho para la cultura del pueblo, un tipo coherente. Vivió toda la vida coherentemente su peronismo y su amor al pueblo. Sufrió el exilio, el escarnio. Él tuvo una actitud muy valiente el 20 de junio del 73, salvando la vida a un montón de compañeros que las fuerzas de la ultraderecha, López Rega, en ese momento querían fusilar. Y él dijo, o dejan de torturarlos o yo me mato en este momento. Y le salvó la vida como a 12 o 14 compañeros. Él representó en toda su trayectoria, tanto artística como personal, el compromiso popular. Uno ve las películas de él y no puede olvidar. Uno ve el pueblo, entonces eso a todo militante le llega y es justo venir a despedirlo, como compañero también, por ser peronista. Siempre fui una fanática de él. Soy chilena y bueno, Sandro y Fabio fueron muy favoritos para mí. Igual llegué ayer y me encontré con esta sorpresa. O sea, fue desagradable, ¿me entiendes? Pero igual, lo amé, lo amé. Era un muy buen artista. Yo como estudiante de cine decidí empezar a enseñar cine en barrios populares. Y creo que Fabio luchó por eso, luchó por mostrarle a la gente y al pueblo que no es nada más que un cine comercial, sino que puede haber otro tipo de cine. Y yo hoy fui ahí y le dejé mi remena con la que doy los talleres de cine. Y me duele, porque hay tanta basura por la calle y se va un tipo como este. Me duele un montón. Yo le he conocido a Fabio, he seguido su carrera, además de que tiene un gran artista, un gran cineasta. Mi padre siempre me ha enseñado desde pequeño su trayectoria. Y yo lo he reconocido, he estado pendiente de su carrera y últimamente de su enfermedad. Y es una lástima para todos, como Latinoamérica, además desde mi país, Ecuador, sentidos con esta pérdida de este gran artista. Su cine, su música dio luz a los invisibilizados por la sociedad, a los locos, a los pobres. Así que, nada, como contemporánea le agradezco su vida. Con una agrupación independiente que se llama La Nave de los Sueños, nosotros tenemos un ciclo que se llama Salón Fabio y que, bueno, usualmente acompañamos su obra, la fotografía en torno a los rodajes y editamos un libro sobre él. Entonces, bueno, fue un poco venir a repactar que vamos a seguir acompañando todo lo que nos deja, que son sus películas y sus canciones. Gracias.